Una tormenta con consecuencias que todavía no están determinadas por las autoridades, pero por lo que se puede observar con la caída de granizo de una intensa lluvia en el lapso de pocos minutos, ha quedado esta consecuencia, por lo menos en lo que se denomina el acceso norte de la ciudad de Palpalá a la altura del barrio Constitución. Fíjense ustedes cómo el desborde de los canales produce que esto se convierta en un lugar peligroso para el cruce de vehículos y por lo tanto se tiene que improvisar un operativo para la distribución en la zona de la avenida Martígena. En tanto, donde también hubo consecuencias del desborde de algunos canales de riego es en la zona de Río Blanco, a la altura de la avenida San Juan, donde hubo vehículos que han quedado varados, donde también se cortó el servicio de energía eléctrica y algunas ramas cayeron. En estos momentos se está evaluando, como decimos, todo lo que fue el paso, sobre todo por Palpalá, de un arroyo conocido como es el arroyo Las Martas, donde habría también tenido algún tipo de consecuencias la tormenta que comenzó alrededor de las 3 y cuarto de la tarde y que duró aproximadamente una hora y media, una hora y cuarto, dejando entonces estas secuelas como nosotros estamos observando en la ciudad siderúrgica.